Muchísimas gracias a todos por asistir a este debate, por su tiempo, en un momento de ya tercera hora del coronavirus y no cabe ninguna duda de que, bueno, pues la pandemia ha generado que todo el sector sanitario se haya puesto manos a la obra ante una crisis sin precedentes. En esta ocasión vamos a hablar del trabajo de la industria, de la industria farmacéutica y vamos a analizar el papel que ha tenido durante la pandemia del COVID en todas las olas y vamos a ver si podemos abordar las experiencias aprendidas y cuáles son las necesidades para el futuro. Para ello me acompañan en este debate Rafael Borràs, que es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Tema. Bienvenido. Gracias. Contamos con Carlos Jiménez Ruiz, que es presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica de SEPAR, Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Tenemos a María Jesús Lamas, que es la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y tenemos a Josep Omar, que es presidente de la Fundación Signo y gerente del Hospital Son Espaces de Palma de Mallorca. Bienvenido. Muchísimas gracias también. Bien, pues sin más dilación, me gustaría que cada uno de ustedes me contase cuál es su versión, su opinión, del papel que ha tenido la industria farmacéutica en esta crisis de alcance mundial y si creen que ha sido suficientemente visible durante la crisis. Si les parece, empezamos por Rafael. Muchas gracias. Pues a ver, yo creo que la industria ha hecho un esfuerzo importante durante esta pandemia. Creo que además era una obligación, una responsabilidad, un compromiso, al igual que otros sectores, pero específicamente la industria, pues por su papel relevante dentro del ámbito de la salud. Y creo que básicamente esto se ha focalizado en cuatro puntos. El primero, y yo creo que era un punto crítico, era asegurar que todos los pacientes siguieran accediendo a su medicación más allá del COVID. Este fue un reto bastante importante y que generó muchísimas tensiones. Es colaborar en el incremento de demanda en toda la medicación alrededor del abordaje del COVID, tanto en su sintomatología como en el tema de UCI, etc. Otro tercer punto es la participación en ensayos clínicos. Todo acelerado y realmente algunos que han surgido y han sido prometedores, otros que no, pero yo creo que la disposición era importante. Y un cuarto punto que yo creo que es bastante global, pero que yo le doy una relevancia, que es el aspecto social también. Y aquí se ha visto mucho, sobre todo, la implicación, no tanto y también de las compañías como de los empleados de las compañías. Yo siempre digo lo mismo, la industria farmacéutica a veces se visualiza con logos o grandes corporaciones y detrás de la industria, por muy grandes que puedan ser cualquier compañía, hay personas. Y yo esto creo que los empleados y las personas que han participado en las compañías pues realmente han hecho un esfuerzo importante también desde la perspectiva social, a nivel de donaciones, etc. Pero también tenemos muchas cosas que aprender y muchas, tenemos lecciones aprendidas y muchas cosas por hacer aún. Quiero continuar por el doctor Carlos Jiménez, su visión también de la industria hacia otras patologías. ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Qué opinión tiene? Yo diría que la primera enseñanza que podemos obtener de esta pandemia es que la investigación está haciendo posible el liberar a la humanidad de la más inmediata amenaza sufrida en el último siglo. Yo creo que todos hemos aprendido la enorme relevancia que tiene el invertir en investigación, el valor de la ciencia, la importancia que tiene apostar por el desarrollo tecnológico y la necesidad de invertir en todos estos aspectos. Y verdaderamente, si lo miramos bien, la industria farmacéutica, todos estos aspectos son condicionantes que forman lo que es el ADN de la industria farmacéutica. Entonces, yo creo que en este sentido la industria farmacéutica ha sabido cumplir y comportarse. Pero estamos asistiendo en las últimas semanas a unos aspectos que no son nada edificantes. Es cierto que las empresas de tecnologías sanitarias, sobre todo las relacionadas con el suministro de oxígeno, pues han cumplido y están cumpliendo con la investigación, pero sobre todo demostraron y están demostrando durante esta pandemia que los aspectos de producción y suministro están quedando perfectamente cubiertos. Sin embargo, también es cierto que la industria farmacéutica, sobre todo aquella relacionada con medicamentos que fueron utilizados para tratar la COVID-19 y que están siendo utilizados para tratar la COVID-19, pues también en aspectos de investigación y en aspectos de suplir las necesidades en cuanto a la producción y suministro, pues también lo cumplieron. Pero sí que es cierto que las empresas dedicadas a las vacunas han cumplido con un papel en la investigación, pero no están cumpliendo ni mucho menos con el papel en la producción y el suministro de estas vacunas. Yo creo que, por un lado, hay cosas buenas, hay luces, pero por otro lado, hay esta sombra que yo creo que es imprescindible que se limpie cuanto antes. María Jesús, me gustaría conocer su opinión. Bueno, pues yo creo que el papel de la industria farmacéutica en las semanas priores de marzo y abril, con el casi colapso del sistema sanitario en algunas zonas de España, porque es verdad que en aquel momento los efectos de la pandemia fueron muy diferentes por comunidades, a diferencia de esa tercera ola donde todas las comunidades están acusándolo de forma muy intensa, pues en aquel momento fue crítico y absolutamente relevante para poder dar respuesta a las necesidades del sistema. Sin una respuesta tan dinámica de la industria farmacéutica, ayudada y apoyada por instituciones, entre otros, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como puedo contar, pero sin la participación en aquel momento de la industria, sin el dinamismo del que es capaz este sector y sin la profesionalización que tiene y lo arraigado que está en nuestro país, en el sistema nacional de salud y de forma internacional, en la colaboración con sus otras filiales o con las matrices internacionales, esto hubiera sido un desastre de proporciones inimaginables. Hay que ponerse en aquel momento porque estamos viviendo cosas tan intensas y tan rápido que se nos borra una semana, borra las memorias de la semana anterior, pero en dos semanas vimos cómo se llenaron nuestros hospitales y en tres semanas cómo se llenaron las UCIs y cualquier espacio de los hospitales que podían convertirse en sitios de atención crítica que necesitaban soporte con respiradores. Además de toda la industria de tecnología sanitaria volcada a la fabricación de respiradores, a esos pacientes había que mantenerlos bajo respiración asistida, lo que implicaba que, por ejemplo, aumentara un 800% el consumo de fisatracurio o el consumo de migazolán o de propofol o el doble o el triple de dexmedetomidina, aparte del resto de medicamentos que eran necesarios para tratar a los pacientes COVID. La industria pudo responder, trabajaban de forma continua en turnos, tres turnos diarios de lunes a domingo, absolutamente coordinados, gracias también a la intervención de la agencia, a una relación basada en la confianza y en el respeto mutuo que venía de lejos y que nos permitió asumir este liderazgo y ayudar a planificar las necesidades de cada planta de producción y la distribución de forma equitativa a las comunidades autónomas en función de la ocupación que tuvieran de UCI en aquellos momentos. Se tensionó mucho todo el sistema de producción de medicamentos, faltaban principios activos para que pudieran seguir fabricando, hubo un momento en que faltaba vidrio, pudo faltar elastómeros, pero para esto tuvieron el apoyo de la agencia y nosotros en coordinación con embajadas, con el apoyo que nos dio el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Industria a través de la Secretaría de Estado de Comercio, pues ayudamos a conseguir materia prima en mercados que estaban cerrados, recuerdo que India había cerrado la exportación cualquier medicamento a principio activo y todo el paracetamol que se fabrica en España, por poner un ejemplo, de un medicamento bien conocido, de prescripción, no el de uso sin prescripción, pero el de prescripción, todos tienen su origen en plantas de India y alguna en China. Así que incluso se amenazaba, estaba en riesgo poder seguir fabricando paracetamol un mes después y a esto pues ayudaron pues todo, la verdad que la administración entera se volcó, pero sin la profesionalidad y el entrenamiento de la industria pues no hubieran podido ni responder a las necesidades, ni organizarse, ni coordinarse entre todos. Y hay una segunda etapa que es qué está pasando ahora, porque aquello lo vivimos como un susto porque era algo que estaba imprevisto, pero ahora ¿qué ocurre? Pues la ocupación de los hospitales va a llegar a cifras globales como las que estábamos viendo entonces, más repartido porque en aquel momento se acusaba más en algunas comunidades autónomas y ahora se reparte por igual entre todas las comunidades pero vamos a ver ocupaciones muy parecidas. Y sin embargo no estamos viviendo esas tensiones, es cierto que vigilamos cada semana muy atentamente la declaración semanal que nos hacen las compañías de la lista de medicamentos que consideramos críticos para asegurarnos que hay stock disponible y que disponemos de un stock de reserva. Pero han sido capaces de adaptar sus producciones para poder responder a una demanda continuada muy elevada de lo normal durante este tiempo sin que se amenacen otras líneas de producción y generen otros problemas de desabastecimiento. Y luego está su papel en el desarrollo de la vacuna, que yo creo que en este momento la vacuna también se merece una reflexión. Si en marzo del 2020, hace nueve meses, nos dicen que íbamos a tener dos vacunas autorizadas en enero con una eficacia superior al 90%, nos hubiera parecido un sueño. Era impensable que en tan poco tiempo se pudieran desarrollar dos vacunas. Esto no es únicamente mérito de la industria, por supuesto que no. Aquí hay mucho talento de los investigadores, de las empresas pequeñas que surgen de los grupos de investigadores y que después son capaces de canalizar y explotar las empresas grandes y de la inversión muy importante que han hecho todos los gobiernos y en Europa a través de la estrategia europea coordinada por la Comisión Europea. Pero desde luego demuestra que es una industria en la vanguardia, capaz de utilizar el último conocimiento científico en medicamentos altamente sofisticados como los basados en tecnología de RNA mensajero, que no había ningún medicamento autorizado hasta ese momento. Y las sombras que se están poniendo ahora sobre la industria, creo que deben resolverse con un mayor ejercicio de transparencia. Si hay dudas sobre si los problemas en el suministro se deben a imprevistos en la cadena de producción y no olvidemos que es un producto biotecnológico, mucho más susceptible a variaciones en el rendimiento de lo que puede ser un producto de síntesis química. Si esto es así, para esto están los inspectores de las autoridades nacionales y tiene que transparentarse y conocerse. Y si son otro tipo de motivos, como diversión de parte de la producción hacia otros mercados y exportación o lo que sea, tiene que transparentarse para saberse. Porque hay un contrato firmado y hay unas obligaciones contractuales con la Unión Europea. Y sería una pena que estas sombras quiten mérito a lo que realmente es algo, es un hito del que todos debemos sentirnos muy orgullosos. Haber conseguido vacunas eficaces y seguras en un tiempo récord. Joseph, me falta por conocer su opinión en este aspecto, el papel de la industria farmacéutica en esta crisis sanitaria. Sí, va a haber grandes coincidencias con las tres intervenciones. La industria es sector sanitario, yo creo que no podemos olvidarlo. Yo creo que un poco la respuesta, sobre todo en esta primera fase, como comentaba María Jesús, mucho más crítica, ha sido paralela, ha sido yo creo un poco la reacción que hemos visto en el sector en general. La entrega, la colaboración, la participación, la respuesta inmediata, imaginativa a los problemas, yo creo que la industria ha tenido un comportamiento un poco integrado en el que ha sido la respuesta de los profesionales, de los directivos, de las administraciones sanitarias. Un poco esta especie de milagro que se produjo y que también, por lo menos en nuestra área, por lo menos ahora a finales de diciembre, también se ha dado. La gente ha renunciado a sus vacaciones, la gente ha venido a trabajar cuando era necesario, se ha ofrecido para trabajar voluntariamente. Y yo creo que la mayoría de compañías con las que trabajamos habitualmente también han tenido este tipo de predisposición. En este sentido, yo creo que forma parte un poco de este sentido de responsabilidad del sector y un poco de familia. Yo creo que también, como se comentaba, al final son los trabajadores, las personas que trabajan con nosotros y un poco este sentido de estar permanentemente dando respuestas. En este sentido, han sido facilitadores. Yo creo que en los hospitales hemos podido también encontrar soluciones imaginativas a problemas. Después comentaremos algunos ejemplos. Han sido facilitadores, han sido acompañantes de los problemas. Y en este sentido, yo creo que se ha demostrado esto de que forman parte del sector. Y esta es la parte absolutamente positiva. La otra parte, yo creo que también se pone de relevancia. Bueno, un poco lo digo porque a veces, no sé, en este país, y me imagino que en muchos países, un poco esta reticencia hacia las grandes empresas, hacia los grandes tracts. Siempre tenemos esta reticencia, una fama no del todo positiva. Yo creo que la industria informática ha tenido ahora la gran oportunidad. La gente a la calle no sabe quién es Pfizer, AstraZeneca, hoy en día todo el mundo ya discute, la visibiliza. Yo creo que he tenido la oportunidad de aparecer en el ámbito social, más allá de nuestro sector, un poco representando lo que representan. Evidentemente, industrias con sus consejos y sus accionistas detrás, que evidentemente han apostado desde el punto de vista económico, pero también industrias que al final están favoreciendo el desarrollo terapéutico y el desarrollo de la medicina y la sanidad en el mundo. Yo creo que esto que a veces no se visualizaba tan bien, salvo para el paciente concreto, etcétera, yo creo que en general el tema de la vacuna permitió decir, hombre, menos mal que tenemos gente que a partir de investigación básica tenemos grandes grupos que son capaces de poner en marcha una maquinaria que no la pueden poner los gobiernos por sí solos ni la pueden poner una atomización de pequeñas empresas. Yo creo que esto se ha puesto a la mesa y es un cambio. Yo creo que esto posiblemente dejará algún tipo de pozo que veremos cómo evoluciona. También siento, igual que decía Carlos, que igual en las últimas semanas yo creo que nuestras intervenciones igual hace 15 días no habrían tenido este último matiz. Bueno, hay una señal de alerta. Yo creo que la industria también tiene que tomar nota un poco, bueno, de que las cosas tienen que ser absolutamente claras, transparentes y los compromisos, que entiendo que a veces, yo creo que ahí, y muchas veces pasa con el mundo empresarial en general, hacer los compromisos, bueno, pues es como cuando hacemos una obra, una gran obra, que siempre los plazos no son los que al principio estaban, después está el modificado, está el rectificado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto, y no sé si forma parte más de unas culturas u otras, pero que parece que es un fenómeno finalmente mundial, yo creo que esto hay que superarlo, yo creo que el riesgo de que aparezca alguna mancha en este sentido, yo creo que hay que tomar nota y las grandes corporaciones y las grandes asociaciones de referentes de la industria, pues tienen que ver que lo importante es esta imagen de capacidad de respuesta que en un año hemos sido capaces, o sea, ha sido capaz de poner en el mercado fármacos increíbles, que se han validado y que han pasado, en verdad que de una manera excepcional, pero que han pasado todos los test, es decir, que no están en la calle bueno, completamente de modo experimental, sino que han pasado unos filtros que la población también tiene que saber, yo creo que lo está demostrando con esta ansia de vacunación, yo creo que por primera vez las reticencias van a ser mínimas, 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 ¿no? Por lo menos lo que percibimos en el entorno cercano, yo creo que el 99% de la población se va a dejar de monsergas y de falsas fakes y de teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, yo creo que esto es un avance muy importante para el sector, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo creo que estamos ante algo que ha cambiado y que tenemos que gestionar adecuadamente, pero ahora hay que vigilar la gestión de este capital, que yo creo que la industria también ha sido capaz de dar respuesta. Muchísimas gracias, no sé si alguien quiere intervenir, decir lo que sea, puede, con libertad, aunque sigamos un orden, ¿quién quiere intervenir? Si no, pasamos al siguiente tema que me gustaría tratar con ustedes, que, bueno, es un análisis un poco de cómo se ha flexibilizado y se ha diversificado la industria farmacéutica para adaptarse a las nuevas demandas que ha traído la pandemia y se ha hablado un poco de aquellas formas de qué tiene para mejorar, como, por ejemplo, más transparencia, como decía María Jesús, y también me gustaría que me pudiesen contar cuáles son las propuestas para mejorarla, las necesidades de mejora. Entonces, si les parece, vamos en orden inverso, empezamos por Josep. Vale. Sí, a ver, nosotros hemos percibido, y yo creo que posiblemente se percibe más desde los servicios centrales, tanto de la alta administración como de las comunidades autónomas. Yo creo que, por ejemplo, se ha avanzado en la flexibilización de los pactos, yo creo que posiblemente hemos ido consolidando también en estos tiempos lo que son todas las diferentes modalidades de acuerdos, de riesgo, de no riesgo, de resultado, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un avance importante que indica, por las dos partes, una adaptación importante. Creo también, y María Jesús lo puede corroborar mucho mejor, que ha sido más ágil el poder trabajar con algunas indicaciones fuera de la ficha técnica estricta, cuando ha aparecido alguna posibilidad. Por lo menos, yo creo que esto ha estado sobre la mesa de una manera diferente. Esta flexibilidad, yo creo que también la hemos notado en los aspectos de colaboración, en algunos casos no estrictamente dentro del marco de competencias de las empresas. Es decir, nosotros tenemos una serie de aspectos en los que hemos conseguido colaboraciones importantes por parte de la industria, que demuestra adaptación. El home delivery, las telefarmacias, que también podemos detallarlo un poquito más. Yo creo que en conjunto ha habido un abanico más abierto en cuanto a este tipo de colaboraciones. María Jesús, me gustaría conocer también su opinión. Bueno, yo la adaptación que he visto, por lo menos por la parte de producción, y disponibilidad de los medicamentos clásicos que son más necesarios para tratar el COVID, pues nosotros hemos pedido que todas las semanas se haga una declaración de los stocks, de las previsiones de liberación, de producción y lo cruzamos con la ocupación media y el estado de la pandemia para comprobar de qué tiempo disponemos o disponen las compañías de los medicamentos. Y esto entendemos que es un trabajo añadido que hemos puesto a las compañías, que sin embargo, bueno, en un momento en que me imagino que todos están tensionados también por un mayor trabajo, pues responden perfectamente de forma muy responsable y lo que vemos es que todos han hecho sus planes de contingencia para poder responder a las necesidades de ahora y los incrementos que pudieran haber. Y queda, ¿qué va a pasar después? Yo creo que la industria no ha acabado su proceso de adaptación a esta pandemia y creo que probablemente la forma final en que se acabe de adaptar es un resultado de lo que todos encontremos necesario. Por una parte, en Europa estamos desarrollando la estrategia farmacéutica donde se identifica algunas necesidades, como asegurar la cadena de suministro y abastecimiento de medicamentos críticos o esenciales, donde una dependencia de terceros países es muy peligrosa. Y esto nos va a obligar a todos a pensar cómo resolvemos. Primero, debe coincidir con la estrategia industrial que también pone en marcha la Comisión Europea. Debe respetar las bases del Green Deal, que por otra parte es uno de los mandatos de esta Comisión Europea. una economía sostenible y el fomento de una economía verde. Y por otra parte, la globalización no es una cosa que se deshaga de un día para otro ni que necesariamente tenga que deshacerse. Ha tenido muchas ventajas. Lo que creo es que hay que volver a pensar cuáles son las necesidades de las que tenemos que estar seguros que no dependemos de terceros países. Necesidades estratégicas a las que Europa como región, y no cada país por supuesto, tiene que poder responder. Y esto todo, pues dentro de la estrategia farmacéutica y coincidente con una parte de la estrategia industrial, debe diseñarse cómo hacerlo. Esto implica muchas cosas. Implica desde la síntesis química, desde la química básica para disponibilidad de principios activos, donde España está muy bien posicionado. Es uno de los dos primeros países en la Unión Europea en producción de principios activos. E implica también la parte de I+.D. y desarrollo de medicamentos sofisticados, donde España tiene muchísima menos participación. Hay toda una cadena de economía del conocimiento asociado a toda la cadena de valor del producto farmacéutico. Y esto no lo debe resolver únicamente la industria. Creo que la sociedad tiene que saber diseñar muy bien y definir cuáles son nuestras necesidades. Y hay que converger para dar satisfacción a unas necesidades que vengan de ese sector. Y nos queda mucho que hablar. Doctor Jiménez Ruiz. Sí, yo diría dos puntos. Yo creo que ha habido una importante mejoría, un avance de las relaciones entre la industria y las autoridades políticos sanitarias. La aprobación de un medicamento antes tardaba muchísimo. Todo eso se ha flexibilizado mucho. Todo eso ha mejorado. Ha habido un gran trabajo por parte de ambas instituciones y ha hecho posible que se pueda responder a esta pandemia con las medicaciones adecuadas de forma rápida. Yo creo que esto ha sido una cosa muy importante. Otro cosa también muy importante es, cuando hablábamos de transparencia, yo creo que ha habido una transparencia enorme en cuanto a la investigación, no solo de las vacunas, sino en cuanto a la investigación de los diferentes medicamentos que se han utilizado para tratar la enfermedad. Hemos asistido casi, diríamos que día a día, a un montón de estudios, de ensayos clínicos, en los que aparecían todos los efectos adversos que se producían, en los que se aparecía claramente cuál era la eficacia o la no eficacia de un determinado medicamento o de una determinada vacuna. Yo creo que esto también ha hecho posible, de alguna manera, un avance, y un avance entendido por todos los profesionales sanitarios, por todos los expertos, que ha hecho posible que se vaya mejorando. Luego yo me centraría fundamentalmente en estos dos aspectos. El aspecto del trabajo conjunto excelente que se ha hecho entre la industria farmacéutica y las autoridades políticos-sanitarias y el trabajo este también muy importante de transparencia que ha habido. Decía también María Jesús la adaptación, por supuesto. Yo creo que, además, la adaptación es algo que va innato a la industria farmacéutica. Si hay una industria que se sabe adaptar a las circunstancias de manera rápida, porque si no se adapta de manera rápida, cenece, yo creo que es la industria farmacéutica. Y perfectamente aquí se ha sabido adaptar claramente. Me falta por conocer la opinión de Rafael. A ver, Clara, es que hay muchos temas aquí, ¿no? Haciendo un poco de síntesis. Antes se comentaba también lo que ha llegado a tensionarnos a todos esta pandemia, pero un ejemplo claro ha sido la carrera importante para alocar productos a nuestros propios países, ¿no? Los que somos compañías internacionales, cada uno intentaba alocar el máximo de producto para su país y eso quería decir que este producto quizá no iba a Francia, quizá no iba a Alemania, porque al final la producción es finita, ¿no? Entonces, muchas veces encontrar este balance es muy complejo, ¿no? En la necesidad y la necesidad, por ejemplo, de una reserva estratégica, pero aparte, la parte más solidaria, sabiendo que hay otros mercados que también tienen esta necesidad, ¿no? Pero en esto también hemos ido aprendiendo. A gestionarlo hemos ido aprendiendo con la evolución de toda la pandemia. Pero otro punto importantísimo, y antes la doctora Lamas lo ha comentado, es no depender tanto de terceros países. O sea, nosotros necesitamos una industria farmacéutica potente en Europa, pero para ello también necesitamos las condiciones adecuadas, o sea, que la Comisión Europea ponga condiciones adecuadas para que sea atractivo mantener y estar en Europa. Y lo digo desde Teba. En Teba tenemos 31 plantas en Europa, tanto de principio activo como de producto final, ¿no? Pero no podemos llegar a esta dependencia. Antes se comentaba el problema de la prohibición de exportación de la India. Recuerdo cierre de una planta de Wuhan también, y entonces te quedas sin principio activo. No puedes depender de esto, ¿no? Pero también entre todos hemos de intentar construir este entorno que nos posibilite tener una industria farmacéutica potente. Y este va por muchos cambios, pero creo que poco a poco lo iremos haciendo. Y el último punto es un punto que además a mí me preocupa, no como representante en este caso de la industria, sino también como ciudadano, como paciente, que es la focalización en el COVID, ¿no? O sea, la salud es mucho más que estar libre de COVID. Va mucho más allá del COVID, ¿no? Y este es un elemento que entre todos tendremos que trabajar. Yo creo, los profesionales sanitarios, todos los que formamos el mundo del medicamento, el mundo de la salud, porque muchos pacientes, ahora estás hablando con alguien y, ¿cómo estás? Muy bien. Soy negativo. La gente, no, no. De momento, en la familia, bueno, pero es que hay otros problemas de salud. Por lo tanto, yo creo que hemos de intentar en el momento que podamos sosegarnos un poco, buscar este balance, ¿no? Y recuperar también el concepto más amplio de salud. Y sobre todo, para acabar, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho la doctora Lamas, el hecho de la transparencia por parte de la industria. Y yo encuentro un elemento fundamental. Antes hablaba del tema de vacunas. Estamos de acuerdo que hay, por ejemplo, conozco, yo no quiero hablar de otras compañías, pero compañías que quizás están bajando la previsión porque están haciendo adecuaciones en sus plantas de fabricación para poder producir mucho más y mucho más rápido. Y esto requiere una adaptación. Esto puede ser una casuística. Otra que yo no comparto es todo el hecho de presiones políticas aquí y allí, ¿no? O sea, hay muchos elementos que todos ellos conjugan una situación compleja. Además, cuando hablamos de vacunas, hablamos de que todo el mundo quiere acceder a la vacuna. O sea, al final es un producto finito que se va produciendo poco a poco y que tiene una necesidad global y que todo el mundo pues intenta acceder a ello. Muchísimas gracias. Si les parece, pasamos al siguiente tema que me gustaría que también se abordase, que es la colaboración de la industria con la administración sanitaria y me gustaría saber qué les parece, pues, cómo es esa relación con las competencias autonómicas en materia de sanidad, cómo podría mejorarse, los puntos fuertes. Si les parece, empezamos por el doctor Jiménez Ruiz para que cada pregunta empiece una persona. Sí, bien, lo comentábamos antes, ¿no? Una de las cosas que se ha visto claramente mejoradas y aumentadas durante esta pandemia de la COVID-19 ha sido esas relaciones entre la industria farmacéutica y las autoridades políticos sanitarias que intervienen en ellos, lo decía María Jesús, la Agencia Española del Medicamento ha colaborado intensamente con las distintas industrias farmacéuticas pero también ha habido una colaboración desde las distintas comunidades autónomas de las secciones, las instituciones en relación con la medicación de las comunidades autónomas, con los fármacos en las comunidades autónomas también han tenido unas muy buenas relaciones con las compañías farmacéuticas y ha mejorado lógicamente todo esto. Yo creo que eso se ha visto claramente en la pandemia y no solo, también por hablar un poco de lo que comentaba Rafael, no solo de medicamentos relacionados con la COVID-19, sino también de medicamentos relacionados con otras enfermedades crónicas que se estaban quedando un poco desasistidas. Yo creo que en este sentido me parece muy bien las buenas relaciones que ha habido tanto a nivel central como a nivel autonómico entre las autoridades políticos sanitarias y las industrias farmacéuticas. Muy bien, Rafael, ¿cómo valora esta relación? A ver, yo, en el caso que yo conozco, pues excelente, ¿no? Nosotros durante, por ejemplo, todo este periodo con la agencia hemos tenido una relación exquisita y también con las comunidades autónomas, pero yo creo también que es lo que ha de ser una relación de verdaderos partners donde evidentemente pues el cliente principal es la administración que es quien pero por otro lado nosotros también pues podemos aportar muchas cosas que creo que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido yo la verdad es que no tengo ningún tipo de queja, ningún tipo de crítica, todo lo contrario, ¿no? Ha sido una relación buena y además hemos conseguido agilizar procesos que espero que se hayan agilizado para quedarse, que eso también es importante, ¿no? Cuando estás en un periodo de batalla continua muchas veces pues hay cosas que van mucho más rápido pero luego sí se pueden quedar mucho mejor. Josep, ¿cómo está en la misma línea? Sí, yo también mi posición es más de gestión directa en la administración. Sí que entiendo un poco también cuando uno habla con la industria nuestra realidad es autonómica, ¿no? Es muy variable, entonces entiendo que una de las dificultades a veces para llegar a acuerdos, para llegar a avances más o menos homogéneos por parte de la industria es la diversificación que es una característica de nuestro país y por lo tanto hay que asumirla, ¿no? Pero no deja de ser una dificultad. Y las fórmulas como se trabaja o como se toman determinadas decisiones cambian, ¿no? El reciente informe de AIREF que ahora no es el momento de hablarlo porque trata otro tipo de temas pero llama la atención cuando uno ve la toma de decisiones a nivel de las distintas comunidades autónomas varía mucha. En algunos casos está muy integrada o centralizada o forma parte de un solo núcleo de toma de decisiones en política farmacéutica, muchos temas, digamos, de su política interna y en otros hay una mayor distribución entre los propios centros, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es una característica pues que también requiere algún tipo de abordaje. Yo creo que siempre hay un punto pues que es un poco el punto crítico, la preocupación de la administración como no puede ser de otra forma aparte de cumplir en fin, los preceptos que correspondan en transparencia, en equidad, etcétera, pues está la preocupación por la sostenibilidad del sistema. Es decir, está clarísimo que la farmacia seguirá siendo durante mucho tiempo uno de los elementos de preocupación por parte de las administraciones en cuanto a sostenibilidad del sistema. Es decir, en este momento, hace unos años, yo recuerdo que la preocupación era la prescripción farmacéutica en atención primaria. Yo provengo de atención primaria y recuerdo que en aquel momento éramos el foco de atención en los últimos años el incremento del gasto farmacéutico en los hospitales pues no deja de ser algo que evidentemente puede limitar de manera importante el futuro inmediato. Todavía no sabemos qué escenarios económicos vamos a tener en el sector, ¿no? Bueno, pues porque posiblemente también la COVID va a remover muchísimas cosas, ¿no? pero sí que yo creo que el punto difícil, el punto donde los intereses a veces van a poder chocar es un poco el interés de la Administración por asegurar la sostenibilidad. Por lo tanto, llegar a acuerdos más vinculados a resultado, más vinculados a costes con algún tipo de denominador en este coste y acuerdos a largo plazo que permitan asegurar un poco la continuidad. yo creo que hay experiencia suficiente, yo creo que no es algo ¿no? Ni Farma Industria ni la Administración ni las distintas compañías es una, es para ellos algo novedoso yo creo que hay experiencias muy interesantes yo creo que ha habido avances en los últimos años realmente prometedores pero yo creo que va a ser el gran reto en las relaciones entre Administración e Industria. Doctora Lamas. Bueno, yo creo que esta pregunta es muy interesante y da para toda la mesa y toda la tarde. y para varios tratados las relaciones entre Industria Farmacéutica y Administración. Voy a resolver la parte más fácil que es entre una parte de la Administración que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Agencia Europea por similitud y creo que la relación en eso es muy fácil de definir. El objetivo de las agencias es la promoción y protección de la salud pública y para esto marcamos reglas del juego a la industria y a lo que aspiramos en nuestra relación con la industria es a que respeten las reglas del juego y por tanto a quien las pone que somos los reguladores. Nosotros a cumplir con los plazos y ser previsibles para que ellos puedan hacer desarrollos, inversiones y responder a su obligación de la manera más ágil y eficiente posible y yo creo que esta es una relación que está sólida, sentada y que funciona bien. Pero la administración es mucho más que la agencia reguladora y yo creo que es una relación que está, bueno, administración e industria farmacéutica están condenados a entenderse obligatoriamente y están condenados a sufrir una relación tormentosa ambas cosas porque coinciden intereses a veces contrapuestos. Por una parte pues el interés de un país de una región como Europa y de España en particular es estimular un crecimiento económico basado en el conocimiento, basado en la creación de valor y en esto la industria farmacéutica es un sector que representa muy bien ese tipo de economía y desarrollo económico. Entonces es lógico que haya políticas incentivadoras del desarrollo de la industria farmacéutica. Por otra parte el producto que hace la industria farmacéutica no tiene un mercado libre, no acaba siendo un mercado después que acaba de colocar el producto en el valor que le corresponde y que se autorregula en función de oferta y demanda porque es un mercado absolutamente condicionado, prácticamente hay un cliente que es el Sistema Nacional de Salud en nuestro país pero en el resto de los países con pequeñas diferencias en una sociedad del bienestar como es la europea más o menos es así. Así que por una parte puedes estar alimentando el circuito porque interesa mayor dominio de una economía basada en el conocimiento, mayor producción de medicamentos innovadores, mayor ganancia en calidad de salud, en calidad de vida y en salud aunque a veces sean ganancias incrementales pequeñas desde el punto de vista de la salud pero importantes desde el punto de vista del conocimiento y por otra parte después eso pues entra a la misma puerta donde ha de ser financiado y siendo también administración pues tienen que tener en cuenta pues otras limitaciones. Por supuesto que como ciudadanos vemos bien el desarrollo de la industria farmacéutica pero luego cuando llega el momento de financiación surgen las tensiones porque como ciudadanos también queremos que nuestros impuestos se utilicen de la mejor manera posible. Por eso digo que con intereses que a veces están enfrentados estamos condenados a tener una relación de entendimiento y al mismo tiempo que sea tormentosa pero sin embargo no podemos hacer una dejación de funciones en ello porque es nuestra responsabilidad y con ambos objetivos tenemos que cumplir con el de tener un ser un una zona interesante y atractiva para la inversión farmacéutica para liderar la innovación terapéutica en el mundo para atraer las inversiones hacia Europa y en particular hacia España y sobre todo en la parte que más nos falta que es el medicamento innovador al tiempo que mantenemos un sistema nacional de salud ya no sé si sostenible ya diría casi viable para centrarnos a más corto plazo más que en sostenible viable y aquí pues entramos en un punto que todavía no se ha encontrado solución en el que la agencia participamos tangencialmente que hay en otros lugares de la administración con más peso pero que desde luego es el nudo gordiano el que hay que resolver cómo se incorpora los productos que por una parte estimulamos que lleguen al mercado y después qué sitio puedan tener en el mercado Muchas gracias doctora como nos estamos quedando sin tiempo voy a juntar los dos siguientes temas a tratar en primer lugar quería saber su opinión sobre si los profesionales sanitarios tienen una correcta formación en cuanto a los nuevos tratamientos frente al COVID y si es que no cómo se podría mejorar esto y en segundo lugar me gustaría también analizar las consecuencias de destinar esfuerzos y recursos hacia los nuevos tratamientos y vacunas contra el COVID en referencia pues a otras patologías que igual se han quedado un poquito de lado entonces si les parece empezamos por la doctora Lamas Bueno son dos preguntas a la primera es que hay una realidad que es evidente y es que la formación de los profesionales sanitarios ha quedado relegada a manos de la industria y en esto hay dos interpretaciones dos caras de la moneda una buena y una menos buena la buena es que quien más conoce el producto es quien lo ha desarrollado y bueno pues es lógico que comparta el conocimiento que tiene y que se me oye o se me ha congelado una imagen y poner a disposición de los profesionales sanitarios el conocimiento que tiene de su producto para el mejor uso y el mejor rendimiento y esto pues parece una cosa obvia por otra parte la industria es una actividad privada que por supuesto tiene ánimo de lucro porque las empresas crecen en base a obtener rendimientos económicos que les permita su crecimiento de forma continua en un sistema de economía del mercado que es en el que nos movimos y esto significa que tienen que hacer el mayor esfuerzo posible por mejorar sus ventas y por incrementar el uso de su producto así que las actividades de formación nunca podemos pensar que por parte de la industria van a ser asépticas y con el único interés de la formación del profesional esto sería ponerse una venda a los ojos esto es así entonces ¿cómo debe regularse esto? me parece muy complejo o sea me vais a permitir que pase palabra creo que la industria tiene que tener una voz en hacer conocer sus productos pero desde luego esto tiene que quedar muy desligado de actividades promocionales que van mucho más allá de la formación del profesional porque al final acaban criándose clientes redes clientelares con opiniones sesgadas sobre la bondad de un producto es inevitable estamos todos sometidos a sesgos y los sesgos no deben venir únicamente de quien tiene un interés en colocar mejor su producto porque el personal sanitario que trabaja con el sistema nacional de salud tiene un empleador que puede tener intereses contra bueno no exactamente los niños de la industria y luego la otra la segunda pregunta tenía que ver con cómo se atienden el resto de las cosas que no es COVID bueno nosotros no tenemos la percepción de que eso se esté abandonando porque la actividad en ensayos clínicos en agencia sigue siendo la misma que antes del COVID no hemos percibido disminución de solicitudes de ensayos clínicos ni nosotros en el tiempo ni en las autorizaciones de ensayos clínicos en otras áreas que antes ya eran dominantes como oncología por ejemplo esto continúa pero hay una realidad que es inmejable que ahora mismo la principal causa de muerte es el COVID entonces donde hay una urgencia inmediata para resolver en conocimiento y en productos y soluciones terapéuticas es el COVID doctor Josep dos preguntas siento haberlas juntado pero nos estamos quedando sin tiempo los temas son tan amplios que es imposible es imposible ajustarse a todo sí yo en cuanto a la información mi percepción y creo que puede estar también limitada es que en lo que es propiamente el manejo del arsenal terapéutico relativo al COVID yo creo que en este momento se ha garantizado un conocimiento importante incluso diría un poco con la presión del propio entorno ¿no? es decir yo creo que ha ido más allá incluso el conocer las 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 pautas y los medicamentos propios para abordar el problema más allá de los servicios de las unidades que se dedican especialmente a estos a este tipo de pacientes ¿no? en este sentido yo creo que sí que nos hemos manejado con la información adecuada en algunos casos ha habido necesidad de registrar de registrarse como prescriptor por lo cual también ha originado unos flujos de información específicos ¿no? en el tema de formación yo comparto absolutamente es decir la formación específica tiene que ser responsabilidad de la de las administraciones de los empleadores y de las corporaciones profesionales ¿no? también mi impresión es que en los últimos años se ha trabajado muy bien en este sentido ¿no? es decir el no confundir en la colaboración en actividades formativas de la colaboración en en promoción de productos ¿no? aunque es verdad que a veces las las fronteras pueden estar pueden ser muy muy debilitadas ¿no? esto en cuanto al aspecto este de la formación respecto al otro yo creo que yo diferenciaría el esfuerzo digamos orientado a la investigación al desarrollo a la innovación en este caso posiblemente COVID ha facilitado muchísimo una implosión un incremento importante de decíamos antes de ensayos clínicos incluso en servicios o en especialidades que tienen poca relación ¿no? pues yo que sé endocrinología relacionando la obesidad con el COVID dermatología yo he visto que nuestros servicios de cualquier especialidad de oftalmología aprovechaban alguna ventana también un poco para bueno tener un mayor conocimiento o investigar algo que tenía relación con sus especialidades por este lado bueno yo creo que sí es verdad que nos queda un lado amargo no tanto en recursos terapéuticos sino un poco en la pérdida de atención que se ha sufrido en el sistema sanitario empieza a circular trabajos posiblemente falta tiempo para analizar con tranquilidad los efectos colaterales de la pandemia sobre otras patologías pero puede ser bastante importante en los hospitales la bajada de actividad es importante en nuestro hospital como un 25% menor de ingresos hospitalarios un 30% menos de primeras consultas es cierto que cuando vamos a especialidades más críticas como oncología estas cifras se ven muchísimo más moderadas o sea la oncología en general ha seguido muy en primera línea con sus pacientes pero es verdad que ha habido infradiagnóstico segurísimo y se está viendo entonces en este sentido posiblemente el haber dedicado tanto esfuerzo o el riesgo de dedicar mayor esfuerzo inversor o mayor esfuerzo en investigación a COVID y su entorno es posible es posible por lo tanto yo creo que también pues deberá ser también por parte de los responsables de los diferentes aspectos también deberá ser tenido en cuenta este sesgo bueno ahora nos dedicamos a COVID yo creo que en el sueldo de los gestores de los directivos prácticamente yo creo que el 80% nos lo ganamos trabajando en COVID y el resto bueno pues en el resto de cosas y esto esto tampoco es sostenible tampoco se puede aguantar durante mucho tiempo doctor Jiménez Ruiz pues por responder a las dos preguntas yo diría que sin duda que la la formación en materia de COVID ha quedado claramente demostrado primero porque ha habido mucha transparencia en todos los artículos que se han publicado en todos los estudios que se han publicado pero yo diría que ha corrido a cargo de las sociedades científicas esto está más claro que el agua si si las sociedades científicas no hubieran actuado facilitando haciendo llegar toda la información sobre la enfermedad sobre el diagnóstico y el tratamiento de la misma a todos sus profesionales sanitarios a todos sus socios no sé yo quien hubiera hecho esa formación yo creo que la administración sanitaria no la habría hecho vamos de hecho no la ha hecho entonces por poneros un ejemplo fijaros SEPAR a lo largo de la pandemia sobre todo en las primeras fases de la pandemia hizo 26 webinars relacionados con el diagnóstico y el tratamiento de la COVID a las cuales atendieron más de 96.000 profesionales sanitarios pusimos en marcha que también lo tenemos ya vamos a hacer la segunda edición un curso telemático sobre manejo clínico de la COVID-19 en el que han participado en el que lo han tomado más de 3.800 profesionales sanitarios abrimos discusiones en nuestra web en las que se abrían chat con expertos para que la gente les preguntara y los expertos pudieran responder fijaros durante esos cuatro primeros meses nuestro tráfico en nuestra web se multiplicó por tres y por cuatro y desde luego os puedo asegurar que la información y la formación que Dios sepa igual que todas las sociedades científicas durante esta pandemia a través de este tipo de actividades fue transparente rigurosa y totalmente científica en una palabra que creo que y lo quiero dejar claro aquí las 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 sociedades científicas han jugado un papel fundamental primordial en cuanto a dar formación e información y docencia sobre la COVID-19 sobre su diagnóstico sobre su prevención sobre su tratamiento como digo han jugado un papel clave y ya por responder a la segunda pregunta creo que sin duda sea la atención que ha tenido la COVID-19 a la super atención que ha tenido la COVID-19 que no me parece mal estamos en un momento de pandemia como no va a estar super atendida pues la super atención que ha tenido la COVID-19 ha influido negativamente en otras cosas por ejemplo sin ir más lejos en la aprobación de nuevos medicamentos en la aprobación de nuevos de nuevas innovaciones terapéuticas a las que podían haber asistido otros pacientes no COVID-19 que se ha retrasado su aprobación como consecuencia de esa super atención a la COVID-19 que como ya digo me parece muy adecuado que haya una super atención en un momento de pandemia pero también hay otros pacientes con enfermedades crónicas que no debemos olvidar Muchas gracias doctor me queda Rafael la que me responda a esas dos preguntas Sí, a ver yo creo que se ha dicho casi todo a ver al final yo creo que tanto la formación como la información a los profesionales sanitarios yo creo que es un elemento fundamental fundamental lo que pasa que ha de venir de muchos sitios viene de la administración las sociedades científicas tienen un papel fundamental aquí colegios profesionales otras entidades y también la industria farmacéutica evidentemente y yo además lo veo bajo un paraguas de autorregulación muy fuerte que tenemos en estos momentos y evidentemente que son compañías privadas con ánimo de lucro bueno leyéndose así pues pero yo creo que a ver que bajo una ética una responsabilidad y una transparencia y yo creo que esto también se ha de remarcar porque si no es así ya son sancionadas si no es así ya hay sanción para ello yo creo que hay que verlo evidentemente bueno todos los que estamos en el ámbito de salud qué mejor que ganarte la vida ayudando a los demás sea en el ámbito que sea tanto desde el punto de vista asistencial como más clínico más en la industria en la administración donde sea por lo tanto pero este aspecto en el aspecto de investigación pues yo creo que no ha disminuido la investigación para focalizar en el COVID si evidentemente en el COVID se han abierto nuevas líneas además en una situación en una patología nueva para todos para todos para los clínicos para los reguladores para las compañías etcétera ya que ha habido un camino que se ha ido recorriendo conforme todo iba avanzando ¿no? y bueno pero yo creo que en el resto de patologías se sigue invirtiendo se sigue investigando pero como antes ha dicho el doctor Ruiz pues también hemos de focalizarnos y hemos de prestarle una atención ¿no? la focalización en el COVID evidentemente es una pandemia mundial es el principal problema que tenemos en estos momentos pero bueno pero también tenemos otras situaciones que generan sufrimiento que generan problemas que generan muertes muchas gracias bueno como para finalizar este debate me gustaría que cada uno de ustedes diese una frase como conclusión sé que es un poco difícil porque el tema es muy amplio pero sí me gustaría que en una frase me dijese cada uno de ustedes la conclusión del debate entonces si les parece empezamos por Rafael bueno al final mi conclusión es aprendizaje colaboración y seguir sumando al final yo creo que y sobre todo una palabra que mucha gente la repite la repite pero que yo creo que es la clave de todo que es la resiliencia el hecho de saber adaptarnos a la nueva situación y sobre todo también por parte de las personas que lo están pasando mal no solo por el COVID o lo que les puede haber afectado a ellos o a su entorno sino por la situación de incertidumbre los miedos el lockdown muchas situaciones pues que han generado que un estrés adicional en la población y esperanza sobre todo si esperanza necesitamos y optimismo doctor Carlos Jiménez yo diría que deberíamos estar agradecidos al importantísimo papel que han jugado los profesionales sanitarios al importantísimo papel que han jugado las empresas de tecnología sanitaria sobre todo aquellas relacionadas con la oxigenoterapia con el suministro del oxígeno y agradecimiento también al importantísimo papel que ha jugado la industria farmacéutica yo creo que yo centraría mi conclusión fundamentalmente en estas tres cosas Muchas gracias doctora Lamas Bueno pues como el tema es el papel de la industria farmacéutica en la pandemia del COVID-19 yo creo que podemos concluir diciendo que nuestro país necesita una industria farmacéutica estable profesionalizada innovadora dinámica como ha demostrado ser para mantener los estándares de salud que requerimos y desde luego para hacer frente y derrotar definitivamente esta pandemia Muchas gracias Josep Bien yo creo que estamos en el momento de la atención sanitaria basada en valor en la cadena de valor estamos todos y por lo tanto hay que sumar para aportar valor a los ciudadanos en su salud Pues muchísimas gracias a todos por participar por su tiempo y por lo tanto